Cuánto tiempo intenté decirte lo que amé, te amé Cuánto tiempo intenté advertirte que el camino nos iba a perdar Pero tú pensaste que todo era tuyo, tómate un café, despierta de ese mundo amor Tu orgullo y yo tu chulo, blanco, negro, lo gris no era lo tuyo El sol no gira alrededor tuyo, amor, todo lo dejaste oscuro Cuánto tiempo intenté decirte lo que amé, te amé Cuánto tiempo intenté advertirte que el camino nos iba a perder No me acuerdo de vos, me aburrí de tu amor, me pareces tan obvia mujer No vuelvas por favor, ni un recuerdo fui yo, en el exilio estoy mejor Yo estoy mejor, yeah, nunca me demoré, porque contigo tiempo me tomé Muchas cosas pasaron que esto fue, una relación en la cual no hay interés Quiero que sepas que ya me cansé, intenté hacerte cambiar parecer Pero lo que más ahora me sorprende, que después de tiempo cambie y ahora seas otra mujer Yo estoy mejor, yeah Cuánto tiempo intenté decirte lo que amé, te amé Cuánto tiempo intenté advertirte que el camino nos iba a perder Cuánto tiempo intenté decirte lo que amé, te amé Cuánto tiempo intenté advertirte que el camino nos iba a perder ¡Suscríbete al canal!